En primer lugar, querría empezar mis sinceras felicitaciones al colectivo de poetizas, siempre aprendiendo del grupo de mujeres Luchu, porque habéis conseguido algo tan hermoso que ya pertenece a la memoria colectiva de Ulrike y también fuera de vida. Es que 15, 16 y 17 años trabajando mucho y bien por la cultura da para esto y seguramente dará para más. ¿Nos podríamos imaginar a los seres humanos sin memoria? Claro que no lo podemos imaginar, lo estamos viendo además y todos nos espantamos. Esta poesía que voy a leer que la titulo In Memoria y la reubico como republicana y va destinada a la memoria de las decenas de miles de personas de toda condición y edad que aún yacen en camino, cunetas, descampados o cementerios. A aquellas que murieron lejos de los huyos, desconocidas y sin determinar la tierra que les da comida. Y a los valores humanos republicanos que defendían y por los que al final dieron su vida. Y digo, antes de comenzar a leer la poesía, que no sea la falta de memoria la que condene a los pueblos y luego de retenir su historia, la parte más trágica y dolorosa. La poesía va por vosotros. También tengo que decir que digo mi atrevimiento porque seguramente no redactaré bien y seguramente también la lectura pues no la haré como muchos de ustedes ya, porque estáis bastante bien. Dice así. Después de siglos de lucha, después de tantos sacrificios, después de sufrir humillaciones y desprecios, después de que se os dijera que derechos no tenía ahí, después de que todo el esfuerzo en vosotros recayera, después de que se os secara la garganta gritando libertad, después del cansancio, el trabajo reclamando que os diera dignidad, después de que a las familias se les negara el pan para aquellas bocas alimentar y el saber para también alimentar vuestras esperanzas de libertad, a trabajo y dignidad. Y os acercasteis. Entre los dedos lo tuvisteis. La esperanza se os alumbró, pero la negra noche sobre vosotros cayó. La humillación y la tortura, la cárcel y la desaparición, el exilio, la muerte, con lo horrenda, os alivió. Y no valdrán rescates, mucho menos poneros una cruz. Solo valdrá la pena si rescatándoos nosotros renovamos esa esperanza que con vosotros vivió y se enterró. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos